Los atletas Alba García y Eduard Luceda ya saben lo que es subir a un podio. Son jóvenes pero han participado en varias competiciones internacionales. También en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. En ese escenario ella obtuvo un diploma al lograr el séptimo puesto en los 200 metros. Él lo dio todo en 400 y estuvo cerca de clasificarse para la final. Ahora promete constancia y entrenamiento para reventar su marca en el futuro. Ambos tienen una nueva meta, París 2024. Conseguir medallas. Quedar entre los tres primeros en París y lo voy a conseguir. ¿Por qué no ser ambiciosos y luchar por una medalla en mis próximos Juegos? Yo creo que es un objetivo exigente porque es así, pero ¿por qué no soñar a lo grande que es gratis y trabajar por conseguirlo? Así lo han expresado en este diálogo organizado por Servimedia con motivo del décimo aniversario del equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo. La aseguradora capta futuros talentos a los que les ofrece una estructura estable con acceso a entrenadores y pruebas. Forma, cantera y construye un futuro en el mundo del deporte. Para contribuir a que desde los inicios de cualquier deportista, desde las edades más tempranas, las personas con discapacidad pudieran ver que había un camino hacia la élite. De estos 50 atletas que han pasado por el equipo Liberty, 18 han estado en el plan ADOP posteriormente, es decir, en el equipo Paralímpico Español. Y 7 de ellos llegaron a debutar en los Juegos Paralímpicos con Alba y Eduardo como ejemplos claros. Pero también, sobre todo, hay gente como Sara Andrés, Merichel Playa, Lía Bel, son gente muy conocida. Y el culmen es en la medalla de plata en el salto de longitud que consiguió Iván Cano, que también fue un chico de salido del equipo de Liberty, en la medalla de plata en los Juegos de Tokio. Entre estos deportistas están Alba y Eduardo. Reconocen que gracias a Liberty han vivido grandes experiencias y han aprendido a hacer piña con el resto de sus compañeros. Aunque su mayor vínculo es, sin duda, con los guías. Los dos tienen una discapacidad visual y necesitan una persona de apoyo para correr. La compenetración es clave tanto a nivel físico como mental. Mi guía es mis ojos. Es algo que digo siempre, somos un equipo. O sea, donde voy yo va él y ya no solo eso, es que yo sin él no podría ir a ningún sitio. O sea, yo no puedo correr sin guía y es un aspecto fundamental, ¿no? Sin guías no hay deportistas paralímpicos con discapacidad visual y eso es un hecho. Yo creo que el guía es bastante más importante que el atleta, digo yo. Diría yo. Tienen la misma importancia, pero yo le daría mucha más importancia al guía que al atleta, porque es que sin el guía no corres. Si no hay un guía que está contigo en la pista, no vas a hacer nada. Esta reivindicación la comparten también en Liberty, que reclama mayor visibilidad para la figura del guía. La compañía está muy implicada en impulsar el deporte entre las personas con discapacidad. Por eso celebran también la carrera Liberty por la inclusión. Este año han participado casi 6.000 personas y ya sin duda, Díaz ha sido el vencedor. Ha hecho historia porque es la primera vez que gana un paralímpico. La iniciativa es muy especial y con tanto éxito que ya están pensando en hacer una edición en Irlanda y Portugal. El momento mágico es realmente cuando se da la salida a la carrera de la superación, que le llamamos. Y es cuando vemos ahí a competir gente con grandes discapacidades, algunos ayudados por voluntarios, por sus padres, por sus familias, niños e incluso algunos con andadores que hacen todo lo posible por hacer esos metros de la carrera de la superación y que justo precede a la carrera infantil, con lo cual están todas las familias allí esperando también a que sus niños participen. Vamos a tratar de llevar este espíritu a otros países, como he comentado antes, por el resto de Europa. Y, por supuesto, empezar a preparar los próximos años para que cada vez sea más inclusiva y todo aquel que se quiera sumar a la organización de la carrera Liberty y a la participación en la carrera Liberty lo haga. Yo creo que tenemos que seguir sumando, sumando y sumando para que nuestros deportistas puedan entrenar y llegar lo más lejos posible.